Una tarde de sábado, de sábado, en este mes de marzo, dos mil, dos mil diecinueve, otoño, me encuentro con el amigo Vicioli. Así es. El amigo Vicioli, estamos hablando de cuestiones futuristas. Una charla, una charla filosófica que me generó un gran debate interno. Porque dicen que el saber no ocupa lugar, ni por qué la cerveza y la pizza que comí recién sí. Exactamente. Bueno, ahí de velo. Iba a hablar de maritos y todo lo demás, pero no. Ahora, para la merienda. Nos vamos a reencontrar muy pronto con Leo Vicioli en un nuevo programa para hablar de simultánea. Vamos a tener también un escritor, va a estar en la feria del libro, que se llama... Rolato Martiriano. Ahí tiene su libro que se llama Fin de Siglo. Una historia de fin de siglo, pero que está más actual que nunca. Esta semana y la semana entrante, Vicioli, el libro es radiosimultanea.com.ar Siganloido Simultanea, es un crack. Cuando descubras Simultanea, será la radio que incorporás con tus sentidos. Radiosimultanea.com.ar Intensa y vivaz como vos. Siganloido Simultanea